¿A qué hora vais a terminar? Digo, son las 10, a las 12 de la mañana, está usted en Valencia, ¿vale? Me voy, ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chandas, entrar para adentro, un tunigua como este, y vi el camión, el camión era como de aquí, a la salida del túnel este, un trailer, quitarle el tordo, y por lo que hizo el tordo, la cual el tío se quitó del medio, era el saco del cemento, Jesús, 600 sacos, y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite, de aquí no se escapa nadie, eso hay que descargarlo, 600 sacos, Jesús, tenía que llevarlo a otro túnel, y me daban otro saco para el otro, para llevarlo, pero mírame, que te estoy hablando, descargar y montar, 600 para allá, y otros 600 que me dieron, otro saco que me daba, mira, yo si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Gracias. Gracias. Gracias.